Hola chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a ver un nuevo vídeo Hoy vamos a ver el nuevo pase La versión 12 Ya está aquí GG Vale, vais a ver como me compro el pase Y como veo el vídeo Va a ser flipante, chaval Voy a ponerme el sonido del juego Vale, voy a ponérmelo así Vale, vale Estoy muy nerviosa Vale Vale, 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 vale Tengo miedo, tengo miedo Comprobando la conexión, comprobando la conexión Comprobando la conexión Va, carga, carga, carga Creando un grupo Oh No mando el silencio Ahí Ok Ah Paso O ¿Qué Вы Nos vamos a ver ¿Qué ¿Qué lately , lo ¡Suscríbete al canal! Este es tu escondite. Compra el pase de batalla para reclutar a este equipo de agentes. Miausculos, un soldado felino capaz de resistir unos buenos lametones. Midas, un cerebro con un toque dorado. Maya, una especialista de élite que será única para ti. Y mucho más. A lo largo de la temporada completarás misiones para conseguir una versión adicional de los agentes del pase de batalla. Espectro o sombra. Elige sabiamente. Además, llevarás a cabo operaciones temporales que cambiarán el destino de la isla para siempre. Tu futuro comienza con la compra del pase de batalla. Consigue el equipo de agentes, 1500 pavos y objetos nuevos. El futuro está en tus manos. Sabemos que elegirás bien. Buena suerte. ¿Qué? ¿El pool? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿cómo que está el pool? ¿Cómo que está el pool? ¿Qué? Mira, un gato. Estoy flipando. Pero, ¿y Deadpool? Da igual. Vamos a comprarlo. Buenísima. Ella la tiene más, chavales. Buenísima. Buenísima. Next. Buenísima, tío. Buenísima. Vale, chicos. Esto es todo hasta ahora. Espero que ya os haya gustado mucho. ¿Cómo os he visto todo? Bueno. Bueno. Venga. Vale, esta es la tienda de hoy, por si la queréis saber. Y esto ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Aquí tenemos nuestras dos... Nuestras dos... No, 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 no. Me la pongo en favoritos. Y espero que os haya gustado muchísimo. Adiós. Ahí vamos. Y... Artyomática.